La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela y el Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández UMH ponen en marcha este viernes el Taller Permanente de Oratoria y Debate TOD UMH por segundo año consecutivo. Esta iniciativa busca ofrecer formación continuada y de calidad en materia de oratoria y debate a los estudiantes y alumni de la UMH. La primera sesión de formación intensiva de un total de tres tenía lugar este viernes 28 y continuará en la jornada de sábado en el aula de conferencias del edificio Casa del Paso, sede Salesas del Campus de Orihuela. La primera sesión corría a cargo de la profesora del Área de Derecho Constitucional de la UMH, Mariam Paro Calabuch, del profesor de la Universitat Pompeu Fabra, Sergi Lostao y del profesor de la Universitat de Barcelona, Edmond Girbal. Durante la jornada también participaron 40 estudiantes de diversas titulaciones de la UMH, así como del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública o de Derecho. El Taller Permanente de Oratoria y Debate de la UMH finalizará en abril de 2017 con la celebración de la segunda Liga de Debate TOD UMH, una actividad en la que competirán los estudiantes que hayan participado en las sesiones de formación. El TOD UMH consiste en talleres en los que se abordarán cuestiones como el desarrollo de discursos, la argumentación, búsqueda de información, el uso de fuentes, la proyección de la voz, la comunicación no verbal o el trabajo en equipo. Temas importantes para el desarrollo personal y profesional que se pondrán en práctica a través de pequeñas ligas internas y externas. El TOD UMH se podrá seguir a través de Twitter, TOD UMH, o Facebook, TOD UMH. Asimismo, se podrán plantear dudas a través de totumh.umh.es.